Este jueves se anunció que el sábado y el domingo podrán circular todas las placas sin problemas desde las 5 de la mañana y hasta las 9 de la noche. Con este panorama, la restricción vehicular sanitaria queda así. Los lunes no circulan los 1 y 2. Los martes no circulan placas 3 y 4. Los miércoles no circulan placas 5 y 6. Los jueves no circulan placas 7 y 8. Y los viernes no circulan placas 9 y 0, desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Y el sábado y domingo todas las placas pueden circular.